Vamos a hablar de una problemática actual Y de personas sin esta tuya social Pero sin embargo no voy a justificar Como venden a sus hijos por un poco de dinero La vida de esos se los cobrará primero Esos quienes se aprovechan Que al parecer que no tienen que hacer Sienten que tienen dinero Y que tienen el poder aprovechándose de alguien que Y no se puede defender sin pensar Todo el daño que le pueden hacer 1, 2, Ricky, Nam, Nam Los niños solo necesitan un verdadero cariño Los niños solo necesitan Y necesitan amor Los niños solo necesitan un verdadero cariño Los niños solo necesitan Necesitan amor Pobres niños ¿Quién nos va a defender? Si no somos nosotros que tenemos el poder Levanten la mano y su corazón Por los niños de mi nación Y es que tú no te puedes callar Si ves un abuso tienes que denunciar Podría ser tu hijo el que mañana está en peligro Eminente tenemos que actuar No te puedes, no te puedes, no te puedes callar Este es un mensaje a la conciencia Para que cuidemos a los niños de nuestra nación Si no lo hacemos nosotros Dime quién va a cuidarlos Ese es el llamado para ti Que si ves un abuso No puedes callarlo De antemano Y de todo corazón te digo Luchemos por los niños de nuestra nación No te calles No te calles